La diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el Pueblo de la Esperanza Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares A través de este programa Con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar El Pueblo de Dios, el Pueblo de la Esperanza Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mí Y que nada en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se alberga debajo del punto Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ninguno de su amor Y que puedan vivir sin temer lo que venga después Saludos cordiales en este tiempo de Navidad y Año Nuevo Tiempo de Navidad que como hemos reflexionado en nuestros programas anteriores Debe ayudarnos a centrarnos en lo esencial Porque justamente estos tiempos en los que hay tanta dispersión Tanta distracción, podemos decir así Nos evitan, nos alejan de poner atención a lo esencial A lo central Y en esta octava del tiempo de Navidad Es decir, estos ocho días entre la Navidad y el Año Nuevo Fiesta de Santa María, Madre de Dios Pues estamos invitados a buscar algunos espacios De oración, de silencio, de meditación personal Para que aparte de la bulla, los cohetes, las fiestas, los convivios La propaganda, las compras, etc. Centremos nuestra atención en lo principal de estos días Es decir, en esta misteriosa presencia de Cristo, de Dios en nuestras vidas Y fíjense que celebrar la Navidad Celebrar que María es Madre de Dios Celebrar como estamos en este domingo La Sagrada Familia No es solamente recordar acontecimientos del pasado No es solamente hacer memoria de cosas que sucedieron en el pasado Sino recordar que eso que celebramos Tiene sentido para nuestras vidas hoy, ahora Es decir, cuando decimos Dios se hizo hombre Y pensamos en la encarnación No celebramos únicamente un artículo de nuestra fe Un hecho del pasado de hace casi veinte siglos Veinte siglos, mejor dicho Sino celebramos algo actual Dios está presente ahora en nuestras vidas Y está más aún en lo más hondo de nuestro corazón No nos referimos a acontecimientos lejanos de hace veinte siglos Allá en Judea, en Galilea Nos referimos a acontecimientos reales de nuestra existencia ahora Nuestra fe nos hace celebrar esta presencia de Dios Misteriosa pero muy real En nuestras vidas, en lo hondo del corazón Y cuando se le descubre a Dios en lo hondo del corazón Uno es capaz de descubrir esa vida, esa luz, esa fuerza Que hace superar dificultades y que hace centrarse en lo esencial Así pues, mi invitación, hermanos, hermanas En estos días de Navidad, Año Nuevo Antes de que comience el trajín del trabajo normal del año siguiente Es una invitación a buscar un momento de profundización De silencio personal, de contacto personal con la palabra Para que nos quedemos en un determinado momento Sorprendidos de esa presencia de Dios en lo más hondo del corazón La solución a las dificultades personales, familiares, sociales A veces la buscamos únicamente en el exterior La buscamos en los demás La buscamos en las estructuras Políticas, sociales o incluso religiosas Y en eso nos equivocamos Porque la solución está primero en el corazón La solución a las situaciones difíciles de cualquier circunstancia Las encontramos primero encontrándonos nosotros mismos Con esa presencia de Dios Que es gracia, que es fuerza, que es luz En lo hondo del corazón Si eso hiciera cada uno en su propia vida personal Le aseguro que tendría un punto de apoyo Para hacer frente a muchas circunstancias externas adversas Que uno realmente no puede cambiar Pero si está en lo hondo del corazón En contacto con el Señor Que no es que está afuera Está en lo hondo de su corazón Ahí es donde puede nacer Donde puede manifestarse Ahí es donde se puede encontrar este contacto Directo, claro con Él Como lo encontraron los magos Como lo encontraron los pastores Allá en el pesebre de Belén Como lo reconocieron María y José Muy cerca de ellos Esa es la verdad Que estamos tratando de profundizar En estos días de Navidad y Año Nuevo Y podemos desearnos Feliz Navidad Únicamente si nos deseamos Que encontremos la felicidad No en las cosas externas No en las situaciones Que los demás puedan arreglar por nosotros Sino encontremos la verdadera felicidad En esa presencia En lo más hondo del corazón De cada uno De cada una Eso es la Navidad Es Dios que está En lo más profundo En lo más íntimo Del corazón de cada ser humano Esa es la encarnación Eso es lo que celebramos Estos días de Navidad Dios se ha encarnado Se ha metido en nuestra historia Ha dejado de ser El Dios lejano E inaccesible El Todopoderoso El Omnipotente El Omnisciente Todas esas cualidades Que le podemos poner Y que en realidad Le alejan de nuestra existencia En realidad Dios es lo más cercano Lo más profundo A lo que tiene el corazón humano Y eso es la Navidad Ojalá que en estos días Busquemos y encontremos Un momento de silencio Para encontrarnos Con esa verdad profunda Y de ahí Se ilumina todo lo demás Y de ahí Se adquieren nuevas fuerzas Para hacer frente A los desafíos A los retos A las situaciones Del nuevo año Etcétera Hoy En este domingo 29 de diciembre Este domingo Que cae entre la Navidad Y el Año Nuevo Estamos celebrando La fiesta De la Sagrada Familia Y fíjense ustedes Que una De las dimensiones A la que Estas fiestas De Navidad Y Año Nuevo Nos remiten Es a la dimensión Familiar Primero porque suelen ser Ya tradicionalmente En nuestras culturas Occidentales Cristianas Y muy particularmente Latinoamericanas Suelen ser Fiestas de familia En estos días Volvemos a Encontrarnos Con los Los hermanos Los abuelos Las tías Los primos Que tal vez A veces En otro momento Del año No encontramos Son los días En los que Nos mandamos Las tarjetas De Navidad En los que Nos damos Abrazos De Navidad En los que Nos reunimos Para algún Encuentro Familiar De manera Que ya En nuestra cultura Y en nuestra Circunstancia El tono Familiar Está presente Pero sería bueno Quedarnos No solamente Con ese tono De celebración Que ya es Lo primero Sino ir A poner Nuestra atención También En el mensaje Que la Navidad Nos ha traído La Navidad Nos dice Dios Se hizo hombre Y se hizo hombre En el seno De una familia Y nació Como cualquier Otro niño Y creció Sometido A la autoridad De sus papás Y al cuidado De sus papás Desde pequeño Este niño Era objeto De la admiración De sus padres Que guardaban En su corazón Tantas cosas De lo que Se les había dicho De ese niño Y de lo que Ellos percibían De especial En ese niño Pero por otra parte Lo que veían Lo que veían Simplemente Era a otro niño Y con los ojos De la fe Con los ojos De la contemplación María y José Primero que nada Pero también Los magos También Los pastores Pobres En el pesebre Etcétera Descubrían En aquel Pequeño Niño Y en aquel Jovencito Y en aquel Adolescente En Nazaret Algo mucho Más grande Y se admiraban De aquel Inmenso misterio De Dios Presente En la vida Que había surgido En el seno De María Virgen Y que luego Había crecido Y madurado A la sombra De la familia De Nazaret Con José Y con Una familia Pues un poco Más amplia Como solía ser En aquel Ambiente Cultural La familia Comienza Sabiendo Por qué Y dónde va Y que el Hombre Retrate La gracia De ser Un papá La mujer Sea Cielo Y Ternura Y Afecto Y Calor Y Los Hijos Conozcan La fuerza Que tiene El amor Bendeciros Señor Las familias Amén Bendeciros Señor La mía También Bendeciros Señor Las familias Amén Bendeciros Señor La mía También Celebramos Pues hoy A La Sagrada Familia Celebramos Aquella familia De Nazaret Jesús María Y José Una familia Pequeña Una familia Que sin duda Estaba Ligada En la vida Diaria A una Familia Más Amplia A Los Tíos A los Primos A todos Los Familiares Aquellos Núcleos Sociales En el Antiguo Imperio Romano Y en el Antiguo Reino De Judea Pues eran Núcleos En los que Habían Familias Amplias No era Nada más El pequeño Núcleo Papá Mamá Dos Tres Hijos Como ahora Suele ser En general Sino Era La familia El Clan Familiar No Era Una serie De relaciones Mucho Más Amplias Y Nuestros Ojos En estos Días De Navidad Y Año Nuevo Se centran En ese Núcleo Que Sociológicamente Hablando Es muy Importante Es clave Para el Desarrollo Del ser Humano Según Nuestra Manera De ver Las cosas Como Cristianos Pero Que También Desde el Punto De la Vista De la Fe Es Imprescindible Y son Los dos Aspectos Principales Sobre Los que Se centra Nuestra Atención Al hablar De la Familia Hoy Hoy Estamos En un Mundo En el Que Ha Criticado A Institución Familiar Como Patriarcal Como Una Institución En la Que No Se Respeta El Verdadero Rol De la Mujer Puesto Que La Somete Simplemente A ser Madre A ser Cuidadora De Los hijos Y de La Familia En la Casa A veces Se le Critica Porque Este Núcleo Familiar Ha Subrayado La Autoridad Del Padre Y Entonces Son Familias Patriarcales En las Que Hay Dominio Del Padre Sobre La Mujer Y Sobre Los Hijos Estas Críticas A La Familia No Deben Ser Llevadas Al Extremo La Familia Tal Como Ha Querido Tal Como La Querido El Señor Es Un Núcleo Social Un Núcleo De Afecto Un Núcleo De Relaciones Interpersonales El Ambiente El Habitat Indispensable Necesario Para Que El Ser Humano Crezca Madure Y Se Realice Como Tal Es En Ese Primer Núcleo Familiar En La Relación Con Hermanos Hermanas Padre Madre En Donde Se Va Forjando La Identidad Primera De El Niño De La Niña El Núcleo Familiares Para Nosotros Simplemente Desde El Punto De Vista Digamos De La Sociología O De La Psicología Muy Importante Porque Es Allí En Donde Se Desarrolla El Primer Momento De Relaciones Del Niño Diferente De La Relación Con La Mamá Que La Que Tiene Con El Papá Diferente De La Relación Que Tiene Con Los Hermanitos Con Las Hermanas Y Con El Núcleo Más Amplio Es El Primer Lugar De Socialización Podemos Decir De El Niño Una Cosa Que Hoy Se Sufre Mucho En Familias Monoparentales O En Estas Familias Que Tienen Uno O Dos Niños Es Que Tienen Un Poquito Más De Dificultad De Socialización De Relación Con Los Demás Del Niño O De La Niña La Familia Amplia La Que Que Tienen Muchas Relaciones Ayuda Al Niño A Niña A Una Capacidad De Relación Con Todos Y Todas Mucho Más Grande Desde El Punto De Vista Sociológico Psicológico Nosotros Nos damos Cuenta De Que Aquellos Que Han Tenido La Alegría El Gozo De Nacer En Familias Grandes Pues Tienen Mucha Más Capacidad De Relación Y De Aceptación De Los Demás Y De Comunicación Que La Que Tienen Aquellos Que Han Vivido En Núcleos Familiares Más Pequeños Ya Sea Porque Han Crecido Solo Con La Madre O Solo Con El Padre O En el Caso De Que Son Hijos Únicos El Hijo Único Tiene Un Poco Más De Dificultad En La Relación Eso No Es Que Este Mal Y No Es Que Sea Imposible Hay hijos Únicos Que Luego Pues Maduran Excelentemente Sin embargo El Núcleo Familiar Amplio El Núcleo Familiar Que Ayuda A Crecer En La Relación Es Una Cosa Que A Nosotros Desde La Iglesia Nos Parece Muy Importante Y En Ese Núcleo Familiar En Donde Se Adquiere La Confianza En Los Demás En Donde La Persona Se Siente Amada Y Donde Ama A Los Demás En Donde Se Siente Reconocida Como Miembro De Una Familia Y Por Lo Tanto Desarrolla Su Propia Identidad Son Todas Esas Cosas Que Son Importantes En El Ser Humano Pero Que Comienzan En La Familia ¿Quién Soy Yo? De Donde Vengo? Quienes Son Mis Padres? Cuál Cuáles Son Mis Tradiciones? Cuál Es Mi Herencia Ancestral Mi Capacidad De Comunicación Mi Modo De Ver La Vida Todo Eso Viene Mucho Por La Familia Hoy El Papa Francisco Está Insistiendo En Que En La Familia No Se Desprecie La Herencia De Los Ancianos Y De Los Abuelos Todavía En Nuestros Ambientes Familiares Tenemos Nosotros Mucha Valoración De Lo Que Dice El Abuelo De Lo Que Dice La Abuela En Las Culturas Mesoamericanas En La Cultura Maya Las Antiguas Culturas De Los Pueblos Originarios De América Latina Hay También Una Gran Valoración De Lo Que Saben Y De Lo Que Dicen Los Abuelos Y Las Abuelas El Papa Francisco Nos Está Invitando Hoy A Que No Dejemos De Lado A Los Ancianos A Los Abuelos A Las Abuelas A Los Tíos Y Tías Que Pueden Enseñarnos Tanta Sabiduría Ese Es Un Mensaje Importante Para Los Jóvenes Jóvenes Que Aprendan Y Fortalezcan Su Propia Identidad Familiar Y Cultural A Partir De Escuchar Y De Atender A Los Ancianos En La Propia Familia Nuclear Que Marido Y Mujer Tengan Fuerza De Amar Sin Medio Y Que Nadie Se Vaya A Dormir Sin Buscar El Perú Que En La Cuna Los Niños Aprendan El Don De La Vida La Familia Celebre El Milagro Del Pez Y Del Pan Que Marido Y Mujer De Rodillas Contemplen Sus hijos Que Por Ellos Encuentren La Fuerza De Continuar Y Que En Su Firmamento La Estrella Que Tenga Más De Yo Pueda Ser La Esperanza De Paz Y Certeza De Amar El Papá y Mamá En La Familia Tienen En Primer Lugar Un Un Rol De Atención Complementaria Al Niño A La Niña La Relación Con El Papá O Con La Mamá Es Fundamental Para Que El Niño Desarrolle Bien Su Identidad Yo Soy Hombre Yo Soy Mujer En La Identificación Con El Rol Del Papá O De La Mamá En La Familia Muchas Dificultades De Falta De Identificación Sexual De Falta De Identidad Sexual Muchas Dificultades Que Después Se Desarrollan Como Homosexualidad Provienen De Que En La Misma Familia El Niño O La Niña No Han Tenido La Posibilidad De Identificarse Claramente Con La Figura Del Papá O Con La Figura De La Mamá Y Desde Pequeños Han Tenido Una Confusión Al Respecto Su Identidad No Se Aclaró Y No Sabe Si Es Hombre O Si Es Mujer Con Claridad Y Eso Es Un Problema Que Se Está Dando También En La Actualidad Algunos Dicen Es Que Eso Es Genético Algunos Dicen No Es Que Es Es Una Opción De La Persona En La Iglesia Y Nosotros Desde La Concepción De La Familia Consideramos Que La Homosexualidad Es Un Problema Que Viene Sobre Todo Aunque Puede Haber Otros Factores De La Falta De Identificación Del Niño O De La Niña Con El Padre O La Madre Una Cosa Tan Simple Y Tan Sencilla El Rol Del Papá Y De La Mamá Están Muy Claros En La Familia Y Los Niños Los Aprenden Bien Desde Pequeños El Niño Del Adolescente Que No Tiene Esas Figuras Claras De Padre O De Madre O Que Rechaza Al Papá Por Cualquier Cosa O Rechaza La Mamá Por Cualquier Otra Cosa Y No Se Identifica Bien Con Su Propia Identidad Sexual Después Va De Decir Que Eso Es Pecado Que Eso Es Cualquier Otra Cosa Primero Que Nada Es Una Falta De Identificación Que No Se Dio Clara En El Primer Núcleo Familiar Papás Mamás Tengan Ustedes Claro Que Tienen Una Tarea Importante En Ayudar A Los Hijos Y A Las Hijas En Una Identificación Sexual Muy Clara Y Eso Se Logra También Por El Cariño Por El Afecto Que Hace Crecer Al Niño Y A La Niña Al Adolescente Al Joven En Un Ambiente De Amor Eso Es Fundamental Eso Es Básico Es Muy Importante También Esta Capacidad De Relación Con Los Demás Con Los Hermanos Y Con Las Hermanas Cuando Hay Una Igualdad De Trato Cuando Hay Una Igualdad Que Supera El Machismo Ya En El Mismo Ambiente Familiar Hombres Y Mujeres Ya Desde La Familia Tendrán Una Clara Identidad Y No Serán Después Discriminadores Del Sexo Opuesto No Serán Aquellos Que Se Creen Superiores Por Ser Varones O Inferiores Por Ser Mujeres Esas Cosas Fundamentales De Igualdad De Relación De Igualdad De Dignidad De Igualdad De Respeto Etc Se Aprenden Primero Que Nada En La Familia La Escuela Podrá Ayudar Después La Catequesis En La Iglesia Ojalá Que Ayude Los Medios De Comunicación Podrán Favorecer El Ambiente Positivo Y De Crecimiento En La Familia Pero El Núcleo La Base Se Da Allí Es Por Eso Que También Nosotros Desde Nuestra Fe Valoramos Y Celebramos A La Familia Hoy Estamos En Este Domingo De La Sagrada Familia Y Es Ocasión Para Felicitar A Las Familias Es Ocasión Para Animar A Las Familias A Hacer Ese Trabajo Que Es Indispensable En El Crecimiento En La Maduración En La Formación De Seres Humanos Hombres Y Mujeres Con Una Identidad Clara Con Una Psicología Sana Etc Hoy Muchos Sociólogos Muchos Analistas De La Realidad Coinciden En Que El Delincuente O La Persona Que Tiene Dificultad De Inserción Social O La Persona Que Tiene Cualquier Dificultad Que Luego Deriva En Actos Delictivos Y Lo Que Sea Proviene Muchas Veces De Familias Que Se Denominan Disfuncionales De Familias Que No Han Dado Un Ambiente Correcto De Crecimiento De Familias Que No Han Dado Primero El Ambiente De Seguridad El Ambiente De Cariño El Ambiente De Respeto Que El Niño Aprende Desde Pequeño Muchas Veces Un Delincuente Es Alguien Que Ha Tenido Aquella Familia Disfuncional Aquel Ambiente Primero Que Luego Es Muy Difícil De Solucionar Posteriormente Desde La Fe Y Desde La Iglesia La Familia Es Altamente Valorada Y Primero Que Nada Porque El Hijo De Dios Se Hizo Hombre Y Se Hizo Miembro De Una Familia Creció En Nazaret Durante Treinta Años En Un Ambiente Familiar Y En Un Ambiente Normal De Su Casa Y De Su Trabajo Y De Relaciones Con Los Demás Que Le hizo Ser Hombre Verdadero En Todo Menos En El Pecado Esta Convicción Nuestra De Dios Hecho Hombre Y Hecho Miembro De Una Familia Ha Santificado La Vida Familiar Y Nos Ayuda A Todos Y Todas A Pensar En La Importancia Y En La Misión Que Tiene La Familia En Nuestro Mundo Nunca Hemos De 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 Ver Que También Hoy Hay Críticas Duras A La Familia Alguna Vez Con Razón Puesto Que Hay Padres Patriarcales O Machistas Hay También Hoy Críticas A La Institución Familiar Puesto Que Se Pretenden Otros Estilos De Matrimonio Y De Así Llamada Familia Pero Lo Que Está Inscrito En El Corazón Del Ser Humano Es Esta Descendencia Desde El Padre Y La Madre Este Esta Referencia Al Padre Y La Madre Este Núcleo Primero En El Que Se A Amar A Servir A Relacionarse Con Personas Diferentes Primero En Ese Núcleo Familiar En El Que Ya Hay Diferencias Y Dificultades Pero Que Después Se Amplía Y Que Después Se Y Después Tiene Para La Sociedad Entera Unas Consecuencias Ya Sea Muy Positivas Si Hemos Encontrado Ambientes Familiares Favorables O Muy Ambientes Familiares Disfuncionales El Mensaje De La Fiesta De La Sagrada Familia Es Un Mensaje Que Nos Hace Valorar A La Familia Y Fíjense Ustedes Que A Lo Largo De La Historia Es Cierto Que Ha Habido Familias Patriarcales Centradas Únicamente En La Autoridad Del Padre Y Relegando El El Rol De La Madre O De Los Hijos A Un A Cuando Vemos Textos Del Antiguo Testamento Incluso Del Nuevo Testamento Hemos De Reconocer Que También El Ambiente Social De La Familia De Hace Veinte Siglos No Era El De Hoy Hay Que Reconocer Nuevos Roles Hay Que Reconocer Sobre Todo El Papel De La Mujer Como Madre Como Esposa No Puede Ser Igual Que Al De La Familia Hace Cincuenta Cien Hoy Con La Promoción Y La Conciencia De La Dignidad Y Del Valor De La Mujer La Situación Cambia Un Poco Pero No Ha De Cambiar La Estructura El Ambiente Familiar En El Que Padre Y Madre Son Esenciales Son Indispensables Como Inicio De La Fiesta De La Sagrada Familia Nos Invita A Todos Y Todas Por Lo Tanto También A Trabajar Desde El Punto De Vista De La Iglesia En La Pastoral Familiar Es Muy Importante Que Las Parroquias Que Los Movimientos Que Las Planificaciones Diosesanas Valoren Esta Dimensión De La Familia No Por Nada Es Que Se Le Lama La Iglesia Doméstica Es El Primero Es El Primero Ambiente En Donde Nace Y Crece Y Madura La Fe Fíjense Ustedes Que A veces Hay Padres De Familia Que Dicen Bueno Mandamos A Los Niños A La Catequesis A La Iglesia Que Sea El Catequista El Que Supla Esa Función Que Nosotros No Somos Capaces De Hacer Eso No Es Correcto El Padre La Madre Son Los Primeros Catequistas Cierto Después En La Catequesis Se Debe Sistematizar Un Poco Los Conocimientos O Ahondar Pero Solamente Se Sistematiza Solamente Se Ahonda Aquello Que El Niño Ha Mamado Desde El Primer Momento De Su Existencia Con La Leche Materna Se Mama También La Fe Se Aprende La Confianza En Dios Se Aprende En Las Primeras Oraciones El Haya Enseñado Nada Verbalmente Aparte De Algunas Oraciones Si Le Enseñado Mucho Porque Ve A Los Padres Orar Porque Ve A Los Padres Ir A La Misa El Domingo Fíjense Hermanos Hermanas Que Para Algo Que También Es Muy Importante Para Nosotros Ahora Como Es La Vocación La Familia Es El Centro Necesitamos Vocaciones Ministeriales En La Iglesia Este Mes Pasado De Diciembre Gracias A Dios Hemos Tenido El 14 De Diciembre Una Nueva Ordenación Sacerdotal En Salamá Y Poco A Poco Iremos Teniendo Alguna Que Otra Ordenación Son Pocos Los Jóvenes Que Hay En El Seminario Hay Mucha Falta De Vocaciones Sacerdotales Y También De Mujeres Consagradas Mujeres Religiosas Eso No Podrá Salir Adelante Si No Comienza En La Familia La Valoración Del Ministerio Y De La Vida Consagrada Gran Tarea La De La Familia Pero También Gran Posibilidad La Que Tenemos De Que San José María Y El Niño El Joven El Adolescente Jesús En Esa Figura Familiar Sean Para Nosotros Inspiración E Intercesión En Nuestra Vida Hasta La Próxima Felicidades La Familia Comienza Sabiendo Por Que Y Dónde Va Y Que El Hombre Retra Que La Gracia De Ser Un Papá La Mujer Sea Cielo Y Tertura Y Ante Un Cagón Que Los Hijos Conozcan La Fuerza Que Tiene El Amor Bendecido Señor Las Familias Amor Bendecido Señor La Mía También Bendecido Señor Las Familias Amor Bendecido Señor La Mía Mía La Diócesis De la Verapaz Presentó El Pueblo El Pueblo De Dios El Pueblo De la Esperanza Agradezco Agradecidos Por su Atención Al Mensaje De Crecimiento Espiritual Y Familiar Hasta otra Oportunidad Te Mía 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 Música M쪽 Mía Música Gracias.